de hacer llegar a todas las asociaciones de la provincia, a toda la gente de la provincia, la posibilidad de visitar esta muestra de la luz de las imágenes en el interior de la provincia de Castellón, en los pueblos de Catí y de Culla, y en los cuales está la posibilidad dentro del mismo paquete de comer en los restaurantes del municipio, que esto genere un impacto económico en la población y que al mismo tiempo la gente conozca nuestros municipios del interior de la provincia y que gracias a esta exposición de la luz de las imágenes vuelvan otro día a visitar el interior de la provincia de Castellón y que esto lógicamente repercute en un impacto económico para nuestros vecinos.